Retrasado el desconfinamiento total en Inglaterra. El primer ministro británico, Boris Johnson, pospuso el lunes por cuatro semanas el levantamiento de las últimas restricciones contra el COVID-19, con el objetivo de frenar la propagación de la variante Delta de coronavirus. La medida que debe ser aprobada por el Parlamento aplaza la apertura total del 21 de junio al 19 de julio. El gobierno quiere aprovechar el siguiente mes para completar el esquema de vacunación de más personas. Para el lunes 19 de julio esperamos haber aplicado las dos dosis de dos tercios de la población adulta, incluyendo todos los mayores de 50 años, todos los grupos vulnerables, los que están en la primera línea de atención médica y todos los mayores de 40 que recibieron su primera dosis a mediados de mayo. La variante Delta de COVID-19, identificada originalmente en India, es ahora responsable del 96% de los nuevos casos en el Reino Unido y ha llevado los contagios diarios de 2.000 a 7.000 en poco tiempo. El país, que acumula casi 128.000 muertos por COVID-19, ya enfrentó a finales de 2020 la mutación del virus conocida como alfa, que provocó una tercera ola de la pandemia y un estricto confinamiento, que empezó a ser levantado muy gradualmente a finales de marzo. Poco a poco fueron reabriendo escuelas, comercios no esenciales, terrazas, cines, museos y restaurantes. Solo falta permitir la reapertura de discotecas y otros locales de ocio nocturno, así como grandes eventos como conciertos multitudinarios y el fin del teletrabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!